En el marco de su convención nacional, el Partido Verde realizó su primer encuentro México-Verde. Su objetivo es elaborar una agenda ambiental que refleje las necesidades del futuro. Líderes del partido destacaron la relevancia de impulsar la creatividad, la planeación urbana y mejorar la calidad de vida de los mexicanos.